Por estar acá, Pablo, muchas gracias por seguir manteniendo vigente este programa que es tan importante. Básicamente, mientras que Pablo hablaba, recordaba que cuando yo estuve en la secundaria, yo nací en Pozito, ya hace como 49 años más o menos, y nunca tuvimos la posibilidad de conocer la Casa de Gobierno. De verdad que este es un programa que de alguna manera pone en el centro de la escena la participación y también la posibilidad de que ustedes puedan tener contacto con los poderes del Estado. Y que más allá de estudiarlo, que de hecho yo sé que lo hacen y lo hacen muy bien, ¿cierto? Muy bien. Puedan tener la oportunidad de conocer desde adentro, ¿no? ¿Qué opina el gobernador? Pablo dice que me pueden preguntar de todo. Bueno, no sé si de todo, todo, pero... No, me pueden preguntar todo lo que ustedes quieran, obviamente, que espero tener la respuesta concisa y concreta, para que a ustedes les pueda quedar claro cuál es mi visión. Pero lo importante es que ustedes puedan conocer los distintos poderes del Estado, qué piensa el gobernador, qué piensa el vicegobernador, no sé, al poder judicial van también. Mañana van los jueces a la cara. Ah, bueno. Bueno, me parece también muy importante eso. En realidad, el Estado se divide en tres poderes. Pero en definitiva, para la sociedad, el Estado es el mismo. Y el cumplimiento del servicio que el Estado tiene que tener para con la sociedad es el mismo. Así es que nosotros tratamos de tener una relación constante y permanente. La división de los poderes del Estado no quiere decir que sus autoridades no puedan conversar. Quiere decir que no tiene que haber ningún roce institucional o inmiscuirse el poder ejecutivo, por ejemplo, respecto del poder judicial o el poder judicial respecto del poder legislativo. Pero tiene que haber una coexistencia natural. Las leyes que se dictan sirven para marcar cuáles deben ser las relaciones entre la sociedad y en la comunidad. Y las mismas son aplicadas por el poder judicial. Y rigen también lo que el poder ejecutivo tiene que hacer. Y para eso debemos conversar y lo hacemos mucho. Tanto con el vicegobernador como con la Corte de Justicia de la provincia de San Juan, que en definitiva va rotando su presidencia y durante este año le toca al doctor Guillermo de Sante. Así es que, chicos, bienvenidos a la Casa de Gobierno. Espero que este programa deje los mejores resultados en ustedes. Un agradecimiento profundo también a las docentes acá presentes. No sería lo mismo nuestra sociedad sin el trabajo coordinado y la entrega. De manera permanente hacen las docentes, tanto de niveles secundarios como primarios, y por supuesto en los niveles terciarios y universitarios, que tan importantes son, para cumplir con esa necesaria formación educativa e institucional que ustedes deben tener. Así es que, para no hablar yo toda la mañana, les voy a dar la palabra a ustedes. No sé cómo están organizados, pero quien quiera preguntar lo puede hacer. ¿Me puede preguntar a mí, como al diputado, como el jefe de protocolo? ¿Se anima a contestar algo usted o...? Sí, también. Ah, bueno, muy bien. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias.